Empezaré diciendo que es mi primer Marc Jacobs. No tengo nada de Marc Jacobs y la verdad es que en TikTok siempre me preguntan oye, ¿qué opinas? Oye, ¿qué tienes? Oye, ¿por qué no te veo nada de Marc Jacobs? Y es que la verdad es que cada vez que yo he ido a una perfumería y he probado me han gustado los aromas, pero como que no les he notado buena duración, por lo menos en mí. No sé, no he encontrado algo que realmente me deslumbre, me enamore, me convenza o como para comprarlo hasta este momento. Así que estoy muy emocionada de platicarte mis impresiones, mi historia de amor y de odio con este Perfect Intense lanzamiento 2021 de Marc Jacobs. Gracias por ver el video. Yo compré este que es de 50 mililitros. Es verdaderamente hermosísima, principalmente la tapa. Y bueno, quiero decirte que Perfect lo he probado. Creo que es de los aromas que más me ha gustado, sobre todo por esta partecita como de plátano. Cuéntame si tú también se la percibes, porque yo a Perfect sí le encuentro esta partecita de plátano. No me he decidido comprarlo por el tema de la duración, por supuesto, y del precio. Pues te cuento cómo empieza mi historia de amor con Perfect Intense. Resulta que a mí Perfect me gusta. La he probado en tiendas departamentales. Se me ha hecho deliciosa, pero no la he visto muy buena duración. Entonces, cuando yo me entero que sale Perfect Intense, pues yo dije, seguramente va a venir mucho más duradera, con mejor proyección. No sé, el hecho de que diga Intense me la hizo atractiva. Y bueno, al día de hoy que te estoy grabando este video, esta fragancia aún no está disponible en México. Así que aproveché precisamente que mi amigo Fer me iba a hacer el favor de comprarme algunas fragancias. Y como no estaba Thank You Next, que era originalmente la que yo quería conseguir, le dije, bueno, fíjate si está Perfect Intense. Me dice, sí, sí está. Entonces yo dije, pues, cómprala. Bueno, estaba en dos presentaciones, en 50 y la otra más grande, que no recuerdo bien si era de 75 o de 100. Bien, el asunto es que esta de 50 estaba en 115 dólares y bueno, pues yo se la encargué en ese momento, no sé, por la emoción o algo así. No me puse como a hacer cuentas y ahora que hago las cuentas digo, no sé, me costó 2,300 y solo es de 50 mililitros. Creo que algo cara salió. ¿Qué opinas? Déjame en los comentarios. Pues bueno, pues ya está aquí. ¿Ya qué le voy a hacer? Bueno, total que mi amigo Fer me dice, sí, la hay, la compra, él llega a Veracruz, me la entrega, pasan unos días, la abro y no fue lo que yo me esperaba. No, no fue lo que yo me esperaba y vi que pagué 2,300 por solo 50 mililitros, se me hizo cara y entonces ahí empieza mi historia de odio hacia Perfect Intense. Las notas declaradas acerca de Perfect Intense, que por cierto es una creación de Domitile Michalom, espero pronunciarlo bien, quien también creó Love Me de Onyx Parfum, de la cual ya te dejé una reseña. Si te interesa, te la dejo por aquí. Bueno, esta fragancia de Perfect Intense tiene muy pocas notas declaradas. Además, dice que abre con, se me olvidó, con Narciso, dice que abre con huele de noche o noche floreciendo, que es una flor y que desprende un aroma delicioso como a mil, que a mí me encanta. De corazón solo, declara tener almendra y de fondo, sándalo. Y bueno, al momento de que yo abro esta fragancia, me esperaba una fragancia un poco más cremosa, dulce, con la típica almendra que normalmente percibo en otras fragancias y no fue así. Que como ya te habrás dado cuenta a estas alturas, ya mi historia de odio con ella, ya tengo tres motivos para odiarla. Esta fragancia sinceramente no era lo que yo esperaba, me la imaginaba más cremosa, más dulce, esta clásica nota de almendra. Sin embargo, aquí cuando tú atomizas esta fragancia, lo que percibes es el Narciso, que es una flor de estas llamativas fuertes, que de pronto tienen un matiz como jabonoso, como limpio, que sinceramente no es mi hit, no es mi estilo. Entonces, empecé a incomodarme. De pronto, vas, sientes esta parte dulce del jazmín noche floreciendo o huele de noche, que es una flor que despide un aroma como a mil, delicioso. Se percibe en la salida un poco débil, pero ahí está acompañando al Narciso. Y el Narciso sigue, sigue tomando cada vez más fuerza. Esta fragancia abre justo como perfect la versión original. Es fácil encontrarla, es fácil reconocer su ADN ahí. Sin embargo, bueno, el Narciso empieza a hacer de las suyas, empieza a tomar cada vez más fuerza. De pronto aparece la almendra, una almendra un poco confiada, un poco pequeña, sin embargo, ahumada a mi gusto. De pronto me parece un olor como galletita, como galletita resin horneada, pero que tiene una batalla eterna con el Narciso, con este matiz floral que huele a limpio, que huele ligeramente jabonoso. Es una fragancia que, para mi buena suerte, sí es mucho más duradera que el Perfect original. Perfect Intense me ha sorprendido gratamente. Tengo que decir que sí, que me he tenido que adaptar a ir descubriendo la parte atractiva de este aroma ligeramente jabonoso, este aroma a limpio, con esos matices que de pronto tiene que sí, al plátano, al jazmín floreciendo de noche, a la almendra. El sándalo, pues, es una nota que va de fondo, dándole soporte y longevidad a esta fragancia. La verdad, casi no la percibo, incluso al final de su duración. Es una fragancia con muy buena duración, muy buena duración. Yo la esperaba un poco más escandalosa, te soy sincera. Salí con ella y esperaba un poco más escandalosa, un poco más de la vida es bella. No creo que llegue a tanto. Sin embargo, sí es de moderada y un poquito más. Sí es de esas fragancias que tienen buena estela. Sí es de esas fragancias que cuando vendes a un restaurante, a un bar, a un salón, sí la gente va a voltear a ver de dónde viene ese aroma. Tal vez no a tres metros o a cinco, pero a dos creo que sí. Es una fragancia muy perceptible. Por supuesto, en sus primeras horas empieza a disminuir, a retraerse un poco la proyección, la intensidad. Pero mínimo te dura seis horas. A mí es difícil que una fragancia me dure tanto y esta me tiene muy contenta con la duración. Perfect Intense me tiene enamorada. Yo sí la veo como una buena fragancia, buen aroma, buena duración. Me gusta para la noche, me encanta. Me gusta para la tarde en un evento formal o un evento de día, pero que sea algo formal, algo elegante para poderla lucir como se debe. Para un evento que sea parte de tu trabajo, donde necesites proyectar esta parte femenina, elegante, pulcra, me tiene de verdad enamorada. Te la recomiendo muchísimo. Perfect Intense es una fragancia que no te va a dejar en el camino, que tiene muy buena duración, que en todo momento te vas a sentir acompañada, bien perfumada, confiada, espléndida, porque ese es su aroma. Es un aroma espléndido. Si no te gustan los aromas jabonosos, a limpio, no la vayas a comprar a ciegas, por favor. Dale la oportunidad, conócela, pruébala en piel, fíjate cómo evoluciona en ti, qué matices vas descubriendo tú, porque recuerda que todos tenemos también diferente experiencia olfativa y de pronto nos concentramos en algunas partes de los aromas. Sí te recomiendo que la conozcas, pero no que la compres a ciegas, ¿ok? Algo muy importante que te quiero compartir como pequeños tips al momento de visitar una perfumería, una tienda departamental y que hagas una buena elección de una fragancia, pues es número uno, procura ir en la mañana que la mente está más despejada, que no lleves ninguna fragancia puesta, ninguna loción, aceite corporal, que platiques, que tengas buena comunicación con tu vendedora y le comentes, a mí me gustan tales aromas, estoy buscando una fragancia para tal ocasión, para que ella pueda hacerte buenas sugerencias en base a lo que tú estás verdaderamente buscando y no solo ir a perder el tiempo y a oler y a oler y a oler y al final no decidirte por nada. Conoce primero las fragancias en un secante, recuerda no aproximarlas demasiado a la nariz, porque también el alcohol puede molestar, irritar tu olfato y ya no oler bien el resto de fragancias. Y por supuesto no oler más de cinco aromas, creo que es más que suficiente. Dentro de estos cinco aromas que primero conozcas en un secante, decide cuáles deseas que te prueben en piel. Yo te sugiero que desde que te lo prueben en piel, te lo pongan en estas zonas de pulso, como es la puñeca, la parte interna del codo, para que tú veas su desempeño, su duración, la proyección, cómo evoluciona en tu piel, si es lo que tú estás buscando, si es de tu gusto, para que tu compra sea exitosa. ¿Para qué edad? Creo que de 25 para arriba está muy bien. Bueno, hasta aquí con el video de hoy acerca de Perfect Intense. Espero que te sea de utilidad, que te haya distraído por lo menos un rato. Y no olvides que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, pero sobre todo que actives la campanita para que cada vez que yo subo un video nuevo, pues te avise y puedas verlo. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram y en TikTok. Yo te veo en la próxima ocasión. Cuídate mucho. Bye. Cuídate mucho. Cuídate. 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 Cuídate.